Para crear un blog debemos utilizar una cuenta de correo de Gmail. En la página de Google, logueados con esa cuenta, buscamos en las aplicaciones el icono de blogger. En la siguiente pantalla procedamos ahora a crear un blog, mediante el botón, Nuevo Blog. Escribimos en el espacio, el título del blog. La dirección que va a tener nuestro blog será aquí el nombre de nuestro blog sin espacios y terminará con, .blogspot.com. Una vez introducidos esos caracteres, la ventana nos dirá si está, o no disponible. Luego elegir una plantilla. Para seleccionarla, debemos hacer clic sobre su imagen. Explorando el menú lateral, accedemos a, plantillas, desde donde podemos cambiar la plantilla elegida. Sus colores, el diseño de distribución de la plantilla, las fuentes y la imagen de fondo, entre varias opciones. Escribimos en el espacio, el diseño de la plantilla, las fuentes y las fuentes y las fuentes y las fuentes y las fuentes. Desde el menú se puede acceder a crear entradas. Gracias. Gracias. Veremos cómo crear un menú superior con las entradas. Desde el menú lateral, accedemos a Diseño. Allí presionamos Añadir un gadget. Se abre la ventana con las opciones de Gadgets, y seleccionamos Páginas. Guardamos, para que se incorpore al diseño de la plantilla. Para agregar Páginas en el menú superior, accedemos a Páginas, y desde allí, creamos la entrada. Nuevamente, desde Diseño. Páginas, habilitamos el nombre, de la pestaña creada. Con el mismo procedimiento, es posible agregar varias pestañas, o páginas en nuestro blog. De esa forma el ePortafolio quedará, más organizado. Gracias. 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 Gracias.